Aquí, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre sí quiero acordarme, Villanueva de los Infantes, murió y pasó sus últimos días uno de los más grandes escritores del siglo de oro español, Francisco de Quevedo y Villegas. Vamos a contaros esta corta historia en este también corto vídeo. Bueno, como veis, aquí detrás, calle de Quevedo, por donde paséis, por aquí, por Villanueva, veis fotografías, estatuas, bustos de Quevedo, todo está muy vinculado aquí. Pero, ¿por qué esta vinculación con este pueblo? Bueno, en realidad, Quevedo es señor de Torre de Juan Abad. En realidad es un señorío que compró su madre y que siempre tuvo litigios con los vecinos de ese pueblo. Por lo tanto, vino bastante de ocio a esa población, pero también a resolver esos litigios que normalmente se hacían aquí en esta población de Villanueva de los Infantes, que era mayor que el otro pueblo. Aquí también Quevedo acabó sus días porque estuvo preso tres años en León, donde cayó muy enfermo y quiso venir a pasar sus últimos días o a intentar recuperarse, que no lo consiguió, a este pueblo y, sobre todo, al convento de Santo Domingo. En una de esas ventanas que tenemos aquí detrás está la celda donde falleció Francisco de Quevedo en 1645. Es el convento de Santo Domingo de aquí, de Villanueva de los Infantes. Gracias. 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 Villanueva de los Infantes, Ciudad Real. Estamos en una población típica manchega, protegida arquitectónicamente, con casas de dos plantas. Dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España. Aparte de Quevedo, pues también tenemos muy importante la figura de Don Quijote. De hecho, dicen que parte de este pueblo está un poquito más abajo del Toboso y que parte de este pueblo para hacer sus aventuras por Castilla. En Villanueva de los Infantes tenemos una plaza mayor y una gran iglesia, la iglesia de San Andrés, que es donde están los restos de Francisco de Quevedo. En esta población también tenemos varios conventos, como el convento de Santo Domingo o el convento de los Trinitarios, que es este que tenemos aquí detrás. Varias iglesias y también varios palacios. Aquí en Villanueva de los Infantes lo que hay son decenas de casas como esta. ¿Sabéis? Son casas señoriales, palaciegas, de gente noble. Había aquí gente pudiente y tal. Aquí las tenéis a decenas. Todas ellas lo que destacamos es la piedra de sillería en la fachada con escudos nobles. Bueno, y para acabar esta vuelta por Villanueva de los Infantes vamos a ver los restos de Quevedo en esta iglesia de San Andrés. Vamos a ver su interior y acabamos el vídeo. Venga. 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 bueno para finalizar el vídeo si venís por aquí por villanueva de los infantes os dejo más información en la descripción de este vídeo y otra cosa os preguntaréis que hacéis aquí en ciudad real pues mira hay muchas cosas que hacer pero nosotros estamos pasando por ciudad real viniendo de toledo haciendo una serie de pueblos que pasó una cruzada hace ochocientos y pico años y acabamos cruzando sierra morena para finalizar en la llanura de las navas de tolosa estamos haciendo esa ruta de la mítica batalla así que no os lo perdáis que os lo dejo en el final del vídeo os dejo ahí un recuadro ruta de las navas de tolosa aplicarlo y lo veis gustará